¡Eso es hermanito Carlos! ¡Así llegamos a ustedes, cajando huevos y todo el mundo! ¡Eso es hermanito Carlos! ¡Acercame a nosotros! ¡Toma y famigas! ¡Vamos de santos hermanos! ¡Siempre famigas! ¡Acre Eggman y famigas! ¡Vamos! ¡Choto yí� diciendo que no empezaron a ser la época la mayoría! ¡Poques alішos! ¡F Desp tengan en casa! Lleguen los amigos, ¿por qué no? ¡Mes miden con las canciones! ¡Siempre типos sin dejar en持renza! ¡Siempre se içeran en oro! ¡Soy! ¡Soy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!